En el Congreso Colombiano de la Construcción 2017, todos los empresarios del sector y su cadena de valor del país se encontrarán durante tres días en el Centro de Convenciones de Cartagena, siendo este un espacio idóneo para crear, afianzar y fidelizar sus relaciones comerciales con clientes potenciales. Durante más de cinco años, el Congreso ha venido creciendo en su número de asistentes, empresas participantes y tamaño de la muestra comercial en la versión del 2017, donde asistirán más de 1.800 empresarios del sector y su cadena de valor. Por eso, su marca no puede quedarse por fuera de la edición especial del Directorio de la Construcción en el marco de los 60 años de Camacol, una herramienta de consulta útil para los constructores en la cual encontrarán una lista de empresas proveedoras de insumos, productos, servicios, nuevas tecnologías, entre otras, para el desarrollo de sus proyectos. Los asistentes podrán descargarlo desde la página del Directorio Códigos QR en los puntos estratégicos del Centro de Convenciones y en la aplicación del Congreso. Con una inversión de tan solo 3 millones, la promoción de sus productos y servicios llegará a más de 1.800 empresarios. Para más información, Camacol. 60 años construyendo Colombia.